Hola. Que quede claro que si he accedido a verte es solo porque sé que estás detrás del encargo que me ha hecho buriarte. Veo que no te ha costado mucho averiguarlo. Así que tú eres el misterioso coleccionista francés. No sabía si todavía recordarías aquellos viejos dibujos. Eras muy joven. Mi cuaderno. ¿Todavía lo conservas? No sabes lo que significa que no te deshicieras de él. Fran, me gustaría que entendieras que si me fui fue por temor a la muerte real. ¿Alguna vez Adolfo te contó cómo murió su padre? Bueno, a mí en su día me contó que murió en un incendio en la finca donde vivían. Un accidente por una tormenta o algo así. No fue un accidente ni una tormenta. Adolfo Uriarte provocó su incendio para terminar con su padre. ¿Cómo sabes eso? Quería saber más del monstruo al que nos enfrentamos, así que hice en mis indagaciones. Hablé con el guardiaz de la finca y él mismo me lo contó todo. ¿Y por qué no lo denunciaste? Porque cuando volví, para llevar a ese hombre ante la policía, había desaparecido. No creo que sepáis al tipo de persona que nos enfrentamos. ¡Qué hijo de perra! Dime que vas a cumplir tu palabra. ¡Te vas a quedar con las ganas! ¡Ayúdame! ¡No puedo moverme! ¡Adolfo! ¡Adolfo! ¡No puedo moverme, por favor! ¡Ayúdame! ¡Adolfo! Su error fue darme por muerto. Germán lo sabía. Siempre lo supo. Los dos sabíamos que si Uriarte se enteraba de la verdad, no descansaría hasta terminar lo que había empezado. Por eso acordamos lo que era mejor para todos. Ya habías muerto esa tarde de pesca. La idea era ponerme a salvo lejos de su influencia y tratar de reunir pruebas contra él. Y eso es lo que he estado haciendo durante todos estos años. 15 años reuniendo pruebas. Te desentendiste de tu familia. Y de tu hijo. Te aseguro que han sido los 15 años más largos y duros de mi vida. No fue fácil, pero no tenía otra opción. Si volvía, no solo yo estaría en peligro. Germán. Mi hermano sería el siguiente de la lista. Y si no podía conmigo, sabía que lo intentaría con mi propio hijo. Fue la decisión más dura que he tomado en mi vida, pero estaba convencido que era lo que debía hacer. ¿Me estás diciendo que me abandonaste para protegerme? No pude hacer nada más. No pude hacer nada más. Pero te aseguro que ni un solo día he dejado de pensar en ti. Ni uno solo. Palabras. Esos solo son palabras. Es la verdad. Es parte de la correspondencia que mantenía con mi hermano cada semana. En sus cartas me informaba de los negocios, de su vida con Carmen, pero sobre todo me hablaba de ti. Le contaba cada paso que dabas, de tu marcha a Barcelona, de tus dudas. Y yo le daba consejos para que te los hiciese llegar. Tu tío hablaba por mi boca. Así que siempre estuviste ahí. Oculto tras mi hermano. Ese era el pacto. ¿Y por qué ahora? No podía permitir que Uriarte se salga con la suya y termine con nosotros. Sería aceptar que mi sacrificio no ha servido para nada. Fran, lo que siento es no haber podido volver antes.